¡Suscríbete al canal! Déjame cumplirle la promesa a mi hija de hacerle su fiesta de 15 años. Hubiera visto su carita. Se puso bien contenta como si me fuera a perdonar todo lo que hice. Se la voy a cumplir. Ayúdame, pareja. ¿Qué es lo que te molesta más? ¿Que no te hable de mi vida privada o que sea gay? ¡Bájalo vos! ¡Te van a escuchar! A ver, esto es un malentendido. Algo que vas a superar, ¿eh? Tú no eres gay. Sí, lo soy, papá. No. Sí. ¡No! No, Daniel. ¿Se siguieron? No, no lo creo, pero teníamos un desmayo en el aeropuerto. Además, Peralta está prófugo. ¿Llegó con ustedes una camioneta roja? No. No, pero ya sé quién es. Yo me encargo, tú sigue con lo demás. ¿Seguro? Sí, yo me encargo, tú sigue con lo demás. Mira, imagínate que es un niño de verdad que se te está acercando. Ah. Oiga, mijo, ¿y por qué no mejor, este, contratamos una de esas niñeras filipinas guapas como las que nos amamantaron? Usted era un niño. A ver, papá, si no haces como Cuartas, incluso como el presidente Mendoza, que es un asco de persona, pero sonríe bonito, este evento perfectamente y maravillosamente bien planeado se nos viene abajo. ¿Quieres perder puntos, papá? Jamás. ¿Vamos a ganar las elecciones? Sí. ¡Se aprende mal a los niños, Alejandro Montespasos! ¡Toma, carajo! No me grite, me... Perdón, papá, me emocioné. Oye. Eh. Ya me enteré que el fin está detrás de las amenazas a Cuartas. No lo niegues. ¿Quién te dijo eso? ¿Sofía? ¿O de dónde sacaste esa mentira, tuta? Si esto sigue así, yo me voy a ir. Ahora sí va a ser para siempre. Yo no voy a apoyar a alguien que consigue lo que quiera a punta de billetazos y andar amedrentando gente. Mira, pues, tienes la oportunidad de ser presidente. Aprovechala para ser buena persona, carajo. Necesito que descanses. Ahorita necesito que descanses. Te necesito fuerte al rato. ¿Ok? ¿Ok? Azul, ¿eh? El vestido de Alicia. Azul clarito. Azul. Azul. El vestido. Sí. Azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.